¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué barín! ¡Barín! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡Cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué barín! ¡Barín! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡Cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué barín! ¡Barín! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué barí! ¡Balí! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡Bimba! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Qué barí! ¡Balí! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! ¡Qué barí! ¡Balí! ¡A cola! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A cola! ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! 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 ¡A cola! ¡Ya! ¡Bimba! 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 ¡A cola! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!